En tema de salud, existe una epidemia silenciosa que afecta a millones de personas en Estados Unidos y que perjudica de manera desproporcionada a comunidades hispanas y de la raza afroamericana. Una de las principales causas de amputaciones prevenibles, pero sigue siendo relativamente desconocida. Rolando Ochoa nos habla de este importante tema en nuestro segmento de salud. La enfermedad arterial periférica, EAP en sus siglas, es una de las enfermedades más prevalentes de la que nadie ha oído hablar y es que afecta a uno de cada 20 personas mayores de 50 años. Rebeca Morera, vicepresidenta visional de Asuntos Regulatorios Globales de Arbot, nos amplía la información. Esta enfermedad es la enfermedad de las arterias que van del corazón hasta las extremidades del cuerpo y generalmente se refiere a las arterias de las piernas. Estas arterias se pueden bloquear con placa y se ve un bloqueo, un estrechamiento que hace que el flujo sanguíneo y la oxigenación no pueda llegar hasta la parte inferior de las piernas y de los pies. Morera nos dice cuántas personas son diagnosticadas cada año y por qué existe una falta de comprensión generalizada sobre esta enfermedad. Vemos aproximadamente uno en cada cinco hispanos que van a llegar a desarrollar esta enfermedad. Y vemos algunos de los motivos, uno es debido a los factores de riesgo de los hispanos, por ejemplo uno de los riesgos que es la diabetes. Datos indican que unas 400 personas sufren aputaciones relacionadas con el EAP todos los días en los Estados Unidos. Cada año se realizan 150 mil aputaciones relacionadas con esta problemática. Ahora, para hablar un poquito de los síntomas y los signos que se ven, te comento de algunos. Uno es dolor en las piernas al caminar o al hacer ejercicio que se resuelve o deja de doler una vez que se descansa. Esto puede progresar a tener dolor en las piernas hasta en el reposo. Otro de los síntomas es el tener heridas que no cicatrizan o que tardan en cicatrizar. También se ve que los vellos de las piernas o las uñas de los pies dejan de crecer. Y por último, también se ve que un pie puede estar más frío que el otro. Hay otras opciones de tratamiento, sin embargo, con demasiada frecuencia las amputaciones son la primera opción. Al darle visibilidad a la enfermedad arterial periférica, su estación puede desempeñar un papel crucial en la concientización sobre este problema a nivel local, en donde se busca fomentar medidas de salud proactivas entre la comunidad. Lo importante es que es el diagnóstico temprano de esta enfermedad para tratar de prevenir esas amputaciones. Y pueden ir a la página de internet pad-info.com Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.